Otra carrera 1.2 pasa por agua en este caso y con frío, lo que afecta a la condición del día casi todos los corredores Esto creo que por eso tengo más tres, va a ser en nuestro Sprinter Esta es la carrera, 160 km Allí vienen a ser Joani y Kokuar, bueno hay gente más o menos decente El Meulen Vamos a ver, esos son los favoritos, Kokuar y Joani Lorenzo podría escaparse si tuviera el día Martin Gil a nuestro Sprinter, perdón, pero lo que sale bien es esta cura, vamos a protegerla a él Y aquí le haría proteger a Rodríguez por si definiera demasiado esta cuesta Por si, vamos a ir para adelante, vamos a ir con ganas, esto ha ocurrido por eso poder cuadrarse Rodríguez con vosotros nueva Este es el principio de la etapa, cada vez con su pareja Lorenzo que intenta también atacar Todo elevar, aquí no hay demasiado estrés, parece que sí va a funcionar, nos metemos en una escapada Y vamos a por la cabeza de carrera Pasados minutos, recuperamos rápido, vamos a hacer 11, 11 escapados Ya no creo que hay relevos Aquí vamos a parar Vamos a pasar A ver, le doy mucho, Arleito, gracias Y vamos a matar a las chalas Le recuperemos como podemos hacer A ver, le doy mucho al dedito, gracias Y vamos a matar a la chalas Le recuperemos como podemos hacer París Troaga. Aguantamos bien, hemos recuperado la barra, siento y creo que es momento de ir a por el agua, sabes que me gusta hacerla así, de 60 kilómetros, 60 kilómetros al final, me organizo de esa manera, aquí Martín Gil, es que puede tardar mucho entregar el agua 10 kilómetros, pues puede ser 130 kilómetros, ya lo pedimos, y ahora al final pues tampoco es tan urgente, no, y vamos a, ya no vamos a dar más relevos del pelotón, pues estamos en este momento que si nos pilla y si no nos pilla, porque no se ha dejado ir todavía. Vamos a evaluar un poquito el perfil, que no nos hemos fijado mucho. Bueno, son colinas, repechitos, listo, seguro que pasa bien, no hay viento, solo agua, apunta a la pala, pues apenas sufre, hay que recuperar la posición, pero bueno, voy a subir un poco, un poco, vamos a dar el agua atrás, vamos a buscar un buen momento, porque acá viene una puesta, apertura, justo acá de la puesta, ahí, miremos a por agua. Bueno, ahora, eso va a parte de este tema, lo que ocurre ahora, más tarde, pues también, bueno, 32, poca gente, con releva o ayuda, voy a mantener, aquí hemos hecho, voy a ir a por agua, antes de que nos la lee, que vaya y volvemos a ir a, vamos a ver en sol, vamos a ver en sol, vamos a ver cómo se comportar, vamos a hacer como que relevamos, arriba, vamos a ver en sol, nos podemos encontrar en sol, vamos a ver en sol, es un 75, y ihropoli a postar, Warum. Porque제로 vai por las plantillas becas que en sol, esto es un 75, y listo significa, todo es un 75, u 50, pero data mandática,스�ús, con el 75 y se fearful, entre bay,ência Y encontraremos al robo y quizá si llegamos hasta la siguiente colina, quizá Lorenzo Ahí si puede tener oportunidad de lanzar un ataque, aquí no nos podemos pasar de vistos tampoco, sobre todo esto no hay que perder comba Un minuto, no es mucho más empapó Vale Vamos a tirar un poco No tenemos la ventaja Vamos a hacer lo que hemos hecho que es tratar de escaparlos para que no se nos ocurre Vamos a atacar Lorenzo Vamos a apoyarlos Vámonos Atrás Vamos bastante bien No queremos por el amor de Dios llegar Vamos a intentar Aguillonete a Garrison 9 segundos 8 7 20 Sobre el pelotón Vamos a apretar solo en esto Suelo conseguir este Engancharlo otra vez Este cabrón que vuelvo a intentarlo Vamos a todos Ha reventado con el caballo No quiero empezar con el caballo No quiero empezar con el caballo Queda 15 kilómetros Última cuesta Mamikin Esto es gente quizá nueva No lo que A ver si se han escapado No queda mucho Nos estamos ganando atrás Vamos a tirar 87 Queda 15 kilómetros Por eso que no puede más Muchas gracias Y llega Rodríguez Vale Vale Esto lo Comparta Aquí da Últimos 11 kilómetros Momento de hacer Un Un Trenecito Por qué no Por eso ya estamos Y atrás Rodríguez Aquí Y esto No es lo más lógico Pero Es que están Muy cansados Oliva Y aquí Nunca pensé que llegarían hasta aquí Y esto Por eso que está Por la Hotel Mamos Martinsfield Todavía Sería mejor que él No hay Ese No hay Hay Maquín Es que Es que No hay No hay Tengo completamente Oliveira de tiratoque hasta ahora que lo va a hacer Martin Hill buenos llanadores, ponemos aquí al final 3 con 1 2 con 2 para Martín Gil Esprinta tío Vamos a echar un poco tu sprint para lanzarnos Todo que se pueda, ya salvo Rodríguez Venga, venga, venga Venga, venga, venga Recta final Vamos ya con esto puro Este ya es el sprint final Bueno, va a ganar Bugani Hemos hecho Valeik Soto Entre surices más puros Y vamos a intentar llegar mejor con Martín Gil, pero bueno No ha quedado tan mal Jugar todo esto puro Por encima de Gokwara incluso Bueno, el resultado al fin acabó Vamos a esperar al final Ya está Ha ganado Bugani Hay el boxeador Hay fileta que no se adelantaba Nada Vamos al folio Más el Bugani Muy larga Ahora se lleva la barista Una barista Una barista Y una barista Un equipos Lelikov Se abre a ser cero Mientras también el Lelikov Lo ganz No está mal, cuarta posición Pero bueno, algo rascaremos Vamos al quitó al general Algo rascaremos igual, también de Rodriguez el 50 aunque sea gracia, bueno vamos a verlo, vamos a ver este y el anterior, en delante ganamos 600, en la realidad dijimos que tuvimos 200, ahí están, en la paris truat 220, vamos un poquito a poco llenando, un balance bastante positivo, victoria a victoria, son muchas victorias, ahora vamos a dejarlo aquí y nos vemos en la siguiente.